Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes Por una razón u otra pienso que es fin de semana, no sé por qué, no me pregunten el por qué Pero pareciera que fuese fin de semana Disculpen la mesita, tengo que recoger todas estas cositas Es que cuando nos fuimos me hice las uñas, no me dio el tiempo de recogerlo Así que por eso lo dejé ahí, pero ya me toca recogerlo Hoy no iba a grabar porque ya llegábamos tarde Y pues ya ven que uno a veces necesita un poquito de descanso, un poquito de vacaciones De sus vacaciones, entonces no iba a grabar el día de hoy Pero después dije, voy a grabar, why not, tengo demasiadas cosas que hacer Tengo muchas cosas que decirles, entonces dije, vamos a grabar Como pueden ver no tengo uñas, me las voy a ir a hacer el día de hoy Quiero comentarles que hacerse las uñas hoy en día es carísimo chicos Es súper caro, es un privilegio hacerse las uñas Antes era súper a forbo, súper económico Te puedes hacer las uñas acrílicas por $25, hoy en día no Son $60 para ponértelos, más lo que tú quieras hacerte Más el shape, qué figura quieras o qué modelo quieras las uñas Que si cuadrada, que si cuffing, que si almond Más también te cobran si te pones gel Más también te cobran si te quieres hacer diseño Entonces al final sale carísimo Me está diciendo mi prima Kendra que no solamente hacerse las acrílicas son caras En su propia uña pago $90 la otra vez Entonces nada, es carísimo, es un privilegio Pero yo me puse a pesar y dije Yo me quiero empezar a hacer mis uñas Yo me las puedo hacer yo misma, ustedes han visto que yo me hago mis propias uñas Pero cuál es el problema, qué es lo que pasa Que me molesta, que siempre me pasa Siempre que yo me hago algo me funciona excelente, calidad, chévere Y luego ya no, las uñas no me duraron nada Y otra cosa es que siempre que yo me hago la parte por acá cerca de la cutícula Siempre el primer día me queda bien Ya cuando me va creciendo se me ven mis detalles Y el por qué es porque a mí me da miedo como limarme muy muy cerquita de mi cutícula Y cortarme Y no solamente eso, me cuesta muchísimo hacerme la mano izquierda Entonces la mano izquierda siempre no me queda tan bonito Entonces yo dije no Ahorita una persona comprometida con un anillo espectacular Que ahorita pues no lo cargo Ya me lo voy a poner Para dormir me lo quito Para bañarme me lo quito Para el gimnasio me lo tengo que quitar Para lavar platos, cocinar Y bueno, esas cosas me lo tengo que quitar Y porque es un anillo que es súper delicado Es súper lindo Y ahorita cuando tenga mis uñas bellas Ternas arregladas Conversamos un poquito Pero la cosa es de que hacerse las uñas es carísimo Pero me las quiero empezar a hacer Porque una señora comprometida Con un anillo espectacular ¿Cómo va a tener las uñas así? Como un desastre Y literalmente tener las uñas bonitas Es lo máximo Uno se siente arreglado, me entiendes que así Ustedes saben que pues no me lo estaba haciendo Por cuestiones de que me aperece No sé qué Y bueno, ya saben Mi problema era estiroides Que no me daba esas ganas Esos ánimos Esa motivación de querer hacer absolutamente nada Pero en fin La cosa es que dije Es carísimo Y esto no es un video que es sponsor Ni mucho menos Ni nada por el estilo Pero ustedes saben que a mí me gusta Compartir con ustedes Todas las cosas Que me gusta Que me agrada Que me sirve Yo dije Wow Yo llevo mucho Pero mucho tiempo Sin utilizar Groupons Y yo me acuerdo que los tiempos de antes Yo siempre buscaba Groupons Que si para hacerme pestañas Que si para hacerme facial Que si para hacerme cosas Entonces yo dije Ding Se me prendió el foco Y dije Oh my god Yo puedo utilizar Groupons Literalmente Para buscar un lugar Para hacerme las uñas Y que salga más barato Entonces sí Encontré un lugar Obviamente Tú tienes que leer las reseñas Es como cualquier cosa Como cualquier lugar Que tú vas nuevo Obviamente tú lees las reseñas A ver si es un lugar Que es bueno Que es un lugar confiable Y bueno Este chico tiene Muy 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 buenas reseñas Lo compré Compré uno solo Porque se supone Que tú puedes comprar varios Pero el problema Es que siempre Ponerse las uñas Al principio Normalmente es Lo más caro Ya cuando tú haces el refuel No es tan caro Me supongo que Está como en 40 dólares No sé Tendría que preguntarle Al chico Pero obviamente Todo eso depende De si te pones gel Si te pones esto Si te pones lo otro La forma Bueno, etc Entonces nada chicos Decidí utilizar Groupons nuevamente Abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link Por si usted está interesado Así que se los dejo Aquí abajito Por si lo quieren utilizar Así que tengo hoy la cita Yo la había puesto Que para el primero Y dije no No me aguanto Con mis uñas así Y con mi anillo puesto Eso es todo feo Entonces nada Cambio la cita Y lo hice para hoy Aprovechar porque El El sábado Es sábado Bueno, el 3 Creo que si es sábado Tenemos una reunión familiar Con la familia de Peter Porque una de sus primas Que son gemelas Himahua Le dicen ellos Se graduó Entonces es como La celebración de su grabación Entonces nada También para hacérmelo acá Y bueno Hablando de eso Porque me estoy extendiendo Y quiero ponerme a editar Y bueno Ya saben que yo hablo demasiado También agarré Para hacerme facial Facial Yo antes me lo hacía mucho Siempre buscaba en Groupon Para hacérmelo Más económico Porque hacerse un facial Es extremadamente caro Nuevamente les digo Tienen que buscar reseñas Tienen que ver Si Qué dice la gente Si es bueno Si no es bueno Obviamente Probar a ver Si está bueno Si no está bueno Si no está bueno Pues no vuelvo Y así Entonces nada Compré un lugar Que tiene un facial Tiene 5 estrellas Voy a ver Cuando hago la cita Si lo hace bien Lo voy a seguir comprando Con ella Porque quiero empezar A hacerme faciales Nuevamente Sobre todo Porque Se viene la boda Chicos No he Desayunado O sea No he comido Y me tengo que tomar la medicina Voy a esperar a Peter Porque necesito sacar todo de aquí Porque en la casa no hay nada Él comió solamente huevito Pero no Yo quiero comerme Mi comida Comida No me puedo hacer avena Porque no tengo plátano Así que me voy a hacer French toast Y miren este pelo loca Baby Oh, we got so much to do Chama Tú, yo no Yo tengo que ir a hacerme mis huns I got to move on Watch the car Unpack Peter dice que va a lavar su carro Va a unpack Bueno Yo lo voy a ayudar a unpack Pero tengo mi cita Y tengo que irme de aquí Como las 12 y piquitos Y ya van a ser las 11 Entonces quiero desayunar Arreglarme y eso Y ir Pero él tiene bastante que hacer Baby Mucho que hacer Peter dice que ha estado lloviendo bastante acá Bueno, sí, miren Miren cómo está Sí, miren cómo está Sácame las cosas Pantry El pantry de nosotros Es el que está allá Eso es lo malo Debería ser uno de los primeros Pero es el último Bueno, eso es triste Que estemos de vuelta No, no Dice Peter Que es triste Que estemos de vuelta A la realidad A la casa Muy triste Mis zapatos Que están súper buenos Por cierto Lo amo No, no Eso es Eso es bien Eso es bien Eso es bien Es para el cambie Eso va a pasar Mis zapatos Lo amo Me encantaron ¿Tienes el grande o el pequeño? Sí, el grande También tengo que hacer Las uñas en los pies Pero la cita era solamente Para las manos Porque como saben Lo busqué en Groupon Y creo que para los pies En Groupon No vale la pena Está caro Este vaso va para la basura Miren cómo se rollo Te dije que no lo tiraras ahí Oh my God Y este es mi buena Oh my God Ok, sácame el pantry Va para adentro Y tiene que moverme Las cosas aquí Porque tengo que sacar leche Y bueno Saca cositas de De la nevera Peter quiere que les muestre Cómo todo se une Así, miren Ven Se une Y él lo va a rodar Para la casa Para adentro Wow Y tiene eso Boom Entonces lo va a rodar Porque obviamente Yo no lo puedo rodar Chicos, miren Lo que pasó Cómo está todo esto Y no está apachurrado Por la nevera No Está apachurrado Porque cuando estábamos En Colorado Esto se infló O sea, estaban inflados 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 Y miren Porque estábamos en la cima Imagínense Y aquí de todo abajo Todo flat Todo liso Todo nada Entonces se puso Así Pero bueno Déjenme Hago mi desayuno Tengo que traer esto Oh my god Chicos, aquí ando esperando A que pase el tren Deberían apurarse Porque voy a llegar A las 12.41 Y todavía tengo que caminar al lugar Si no encuentro parking Oh, menos mal Ya Bueno, llegué aquí Mis chicos No sé qué tanto Me puedan ver O qué tanto No Llegué justo a tiempo Mis chicos Así que vamos a ir A hacernos Estas uñitas Y a ver qué tal El chico tiene Muy, muy, muy Muy buenas estrellas Así que ya les mostraré Ya tengo en mente Lo que me quiero hacer Y bueno Ya saben que también Tenemos la reunión En familia Y bueno Aprochar a hacerme Pues las uñas Así se llama El chico O aquí trabaja el chico Así se llama Estoy esperando A que venga Salí de acá chicos Y ya Así me quedaron Mis uñas Me hice como Unas francesitas Ahora sí Me veo más decente Mis uñas Mis manos Me veo más decente Así que Nada Me gustó bastante Como lo hizo Fue súper Súper rápido Me quise Primero que nada Hacer las uñas Tenerla puesta Tenerlo listo Porque así Entonces de esa manera Y ya cuando me hago Refill Es mucho más económico Literal Es mucho 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 más económico Y así me las voy Manteniendo Y como les digo Me gustó muchísimo El largo Está perfecto Está excelente Pero ahora sí Vámonos para Casita Hablando del rey de Roma Miren quien se asoma Acabo de salir De chipotle Chicos Le acabo de comprar Comida a Peter Aunque él ya comió Pero por si tiene hambre Y esta que está acá Ustedes saben Esto siempre pasa Cada vez Que yo me hago las uñas A mí me provoca Quiero comer croft Quiero comerlo Mi mamá me va a matar Cuando vea esto Sí señores Pero llevo muchísimo tiempo Sin comerlo Y tampoco es que estoy comiendo Mariscos Todos los días Llevo mucho tiempo Sin comer mariscos Creo que la última vez Comí Fue Con ella Imagínense Entonces Nada Quiero disfrutármelo Pobre de mí Cuando nos vayamos Chicos Ya no va a tener Crawfish Ya no va a tener Bueno un montón de cosas Supermercado chino No crawfish Nada de esto Entonces tengo que aprovechar Pero si se preguntan Por qué digo Lo de los mariscos Es porque Los chinos Dicen que Las tiroides Tener tiroides Y comer mariscos No van juntos De la mano Porque los mariscos Tienen mucho Yodo Y cuando tú tienes Tiroides No deberías comer Tanto yodo No comer yodo Entonces Por lo menos Yo tengo que coger Sal sin yodo Y cosas así Así que por eso Pero Me voy a dar Un gustico chicos Ya estoy en casita Mis chicos Voy a comer Para poder hacerlo De la nevera Y como me acabo De hacer mis uñas Voy a utilizar guantes Estos que me dio Yami Para comer Pero también Me voy a cambiar Ya les voy a mostrar Mi deliciosa comida Amo Y bueno También voy a quitar Mi anillo Miren Compré esto Que es para poner El anillo Ay disculpen Ocho Como Peter está afuera Cortando la grama Y todo eso Andan ladrando Pero miren Compré esto Vienen dos Y esto es para Yo poner mi anillo Para cuando lave Platos Cocines Etcétera Etcétera Y ahí está El anillo ¿Ven? Entonces Lo compré Para eso Para no mojarlo Ni nada Para el estilo Pero déjenme cambiarme A recoger Y pues A sentarnos A hablar un ratito A chismear No mi chicos Miren esa delicia Así que se están comiendo Muy buen Propechito Miren chicos Se volvió a dañar Otra vez esto Esta es la tercera vez Que esto se daña No sé si pueden ver El agua O allí Vamos para la tienda A comprar Lo que se necesita Para esto Peter dijo Que lo va a cambiar Completamente Por algo Desgalvanizado Para que dure Como pueden ver Ustedes Esto plástico Casi no dura Entonces Vamos para la tienda A comprar Lo que se necesita Y bueno Nos vamos al carro Repeter Ya saben Cómo es esto El ruido Intenso Que hace Pero vamos a ir Para Home Depot Llegamos A Home Depot Vamos a Comprar Todas estas cositas Que necesitamos Para El Will Oh my God Chicos Casi no tengo batería Pero de una vez Vamos a ver El microondas Porque ahorita Hay un problema Con el microondas Porque lo queremos En la isla Ay no puede ser Miren esta belleza Y en la entrada Yo quiero de estas matas Bueno Ustedes verán Creo que mañana Vamos a ir a la casa Para que lo vean Nosotros no lo hemos visto Tampoco Pero creo que hicieron algo Entonces Para ir a ver Pero si tenemos Un problema Con el microondas Ahorita Así que Tenemos que ver Queremos ver Uno aquí A ver cómo funciona Porque como lo queremos En la isla Se utiliza otro tipo De microondas Bueno aquí estamos viendo Este baby Yo vi este Este es para Este es para Sí ¿Dónde? No, 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 no Aquí ¿Dónde está? No, aquí no hay microondas Ese era el que queríamos Este pero de la marca Samson Pero resulta que no se puede Tiene que ser Específico para La isla Sí, porque estos No No queremos No queremos así Queremos más como Modernos Ese es Samson Baby es ese Oh, built in Oh my God Pero ese estaba perfecto Bueno, no tienen Bueno, no tienen Es que le dije a él Que en Low Tienen más variedades De cosas O sea Te muestran más cosas De este tipo de cosas Pero bueno Vamos a buscar Lo que necesite entonces Ya ni les mostré Cómo se veían las uñas Chicos Quedaron así Quedó bien Ya pitito Anda Agarrando las cosas Que Necesita Miren Peter está viendo Oh my God Los vasos Lo sé Pero vean esto Mira No 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 Eso es lo que necesitamos Eso es genial, ¿verdad? Y luego mira el compresor de aire Peter Mira, está viendo esto Porque se acuerdan que Él a cada rato Le quita el aire Le ponen el aire al carro Entonces dijo Que esto estaba perfecto Para La máquina O la cosa que él tiene Estos vasos Me encantaron Baby Y tiene Miren De diferentes modelos Tienen este Y tiene este Y tiene este Eso es genial Oh, y vean esto Pero no se cierra Eso es lo que no me gusta Oh, ¿no se hace? No Oh, vean este Vean este Oh, pero este no tiene Este es rompido Oh, te dañado Hold on, vean esto Espera un minuto Oh my God Este es Peter Es un radio Oh my God ¿Para qué necesitamos un radio? No sé, es un boombox Oh, sí Es un radio Wow Como allá no hay señal Bueno Wow, bluetooth Compatible con Packout Wow Y se pone encima Look at all the speakers Oh my God Peter anda enloquecido Look at this Look at this This is new too This is a cooler Dice Peter Que este es nuevo también But we already have a fridge So Que este es un cooler Pero como el suelo Ya tenemos una nevera This is an actual cooler Look at this Oh my God Wow That's cool Yeah Y ese es el que tenemos nosotros Para la dispensa Wow Ahí es donde ponemos Todo el mercado Todas las cosas This is too cool Listo, ya nos vamos de aquí Pero Nos vamos a dar un gustico No les puedo hablar mucho Ya ven su carro Pero nos vamos a dar un gustico Ya les voy a mostrar que Ya estamos aquí en la tienda Esta tienda Se llamaba Antes Diferente Y le cambiaron el nombre Y miren Para las personas Que son Taro Lofer Que cantidad de Taro tiene Wow Yo voy a pedir Taro ¿Y tú, baby? Taro ¿Qué quieres? Taro Vamos a ver Cuál es el de Peter Y cuál es el mío Porque este es más clarito Y este es más oscuro Yo pedí Taro Mingo Y Peter pidió Taro solo No, no Creo que es tu Porque ese color es diferente De ti Bueno, ya me traje bolsas Porque como voy a hacer cositas Como sacar todo El refrigerador Lo voy a poner acá Y ahí lo voy llevando Poco a poco Para adentro A sacar todo Miren De acá Y de aquí saqué Algunas cosas Porque en la mañana Ya ven que Tuvimos que sacar cosas Para poder comer Y desayunar Llegamos del correo Chicos Y hay Un montón De miedo Demasiado miedo Pero Lo voy a revisar Y ya me voy a pasar A esperar a ustedes Mañana como les digo Vamos a ir a A la casa Así que para que ustedes Lo vean Y para que nosotros Lo veamos también Porque bueno Ya saben que no hemos ido Para la casa Como por dos semanas Bueno, desde que nos fuimos No hemos ido a la casa Así que sí Nada, emocionados De ver qué tal Está Cómo está quedando O qué han hecho Y pues compartirlo También con ustedes Otro día más Que no nos hemos sentado A hablar sobre el compromiso Lo de la boda Los planes Porque ya hay plan Ya pues se empieza Todos estos planes Pero por supuesto Eso se los voy a estar Ya supongo que diciendo Ya cuando volvamos Nuevamente a la rutina Cuando ya piste el trabajo Porque ya ven que ahorita Estamos arreglando esto Arreglando lo otro Y pues nada Estoy emocionada De compartirles Pues absolutamente Todo Responder cualquier pregunta Que ustedes tengan Y bueno Nada Yo vamos a pasar A despedir de ustedes Chicos Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos mensajes La verdad Se los agradecemos Muchísimo 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 Desde el fondo De nuestros corazones Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye